... célebre por la facilidad con la que realiza maniobras acrobáticas. Era la estrella de este festival que se celebra cada año en un aeródromo a las afueras de París. En un momento dado del espectáculo, los pilotos perdieron el control del aparato por razones que aún se desconocen y ocurrió lo que ustedes ven. Imágenes espectaculares pero sin víctimas. Los pilotos saltaron a tiempo y afortunadamente en el lugar donde se produjo la caída no había espectadores en ese momento.